¡Suscríbete al canal! No es fácil ser una huella en la orilla ni espuma en el mar Tengo la fe haciendo agua, la voluntad pidiendo estandar Me siento todo, me siento nada, me duele el alma Me fumo todo, me vuelco todo, no valgo pana Lo llevo en oro, grabado a plomo, te quiero mamá Sé que no es fácil mirarse a los ojos, mediar palabras Sé que no es fácil lo que soporto, pero se aguanta Sé que no es fácil dejar la coco, mirar más allá Sé que no es fácil, llámame loco, con hoy te me basta Me dejo los sesos, me dejo la pasta Calao hasta los huesos, dentrito del alma Por si acabo preso, que sepan mi guapa Que no fue tu culpa, sigue cuidando la casa Y sigo con las carchas, no sé qué me pasa Sigo yendo de marcha, quemando plata Sigo arrebatado, otro que cabalga Aquí está todo el pescado vendido, sacrificio y pasta A veces me presigno, a veces no me creo nada Viviendo una mentira porque la verdad me mata Soy el único testigo de todo lo que me pasa Bastante tengo conmigo y todo lo que eso abarca Tengo una deuda conmigo y ella es la más cara No está tan bueno el dulce cuando al final amarga Caí de bruces y no voy con la cabeza alta Pero tú tampoco, todos cogeamos de una pata Quiero interpretar esa frialdad de tu cara Yo necesito abrazar ilusiones, sentirme capaz Sé que no es fácil entenderme, menos ser yo Hablando sola con mis nervios en la habitación He vuelto a darme contra el muro y si había solución No pude verlo, estaba jugando con el error No es fácil decidirme a veces, entre sí o en no Elegir un camino u otro, cual de los dos José lo hiciste pa' estar bien pero te destrozó Llanto de mi devoción, le hablo de la tentación Sé que no es fácil ayudarme, menos inténtalo Medina Zahara, llevo la hora y se marchó Si tiro millas por Lima y por mi papá Ramón Me prendo el del lemos, me santivo y le pido al señor Busco la enfermedad, el remedio, rostro el labio, su calor Como a que me pregunto y no encuentro razón ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? ¿Qué dolor? No quiero las migajas de los restos de tu amor No es fácil olvidarte, cierro los ojos y oigo tu voz Teníamos recuerdos y al caer te los borro Ayer me sonrió, la vida iba de farol Sigo a palos con mis nervios, en un cuarto de tres por dos Si crees que tienes control, es cuando has perdido el control Y acabas vendiendo el alma, el sello y el cordón Yo me engaño a mí mismo pa' darme mi propio perdón No es fácil ser quien soy, no es fácil ser yo Adiós Adiós Gracias.